En lo que va del 2016, los trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Educación no han recibido su pago de compensaciones bajo el argumento de falta de recursos, lo cual cuestionó su líder Juan Manuel Macedo Negrete, quien acusó que por el contrario la dependencia ha cubierto los pendientes a los normalistas egresados que presionaron para obtener un total de 28 mil pesos en becas y no obstante que por tercer día consecutivo este viernes los alumnos de las normales volvieron a tomar las instalaciones de la Secretaría de Educación. El dirigente sindical señaló que es un acto de simulación como distractor de los verdaderos problemas, pues los cheques entregados a los normalistas suman 18 mil 322 pesos y hubo otra entrega más por 9 mil 161 pesos, que es el equivalente, acusó al salario de tres meses, que es una plaza, y ese dinero para los normalistas salió de las propias arcas de un gobierno estatal que le niega a unos el pago y a otros se los concede bajo medidas de presión. Macedo Negrete refirió que es preocupante que todos los días el gobierno dice que no hay dinero en la actual administración para los trabajadores de su agrupación, que es la D36, y a quienes la oficina estatal adeuda el pago de la prima vacacional, además de que viene grabada con el impuesto sobre la renta, lo que se traduce, denunció, en que hoy los trabajadores de la educación tienen que estar pagando la deuda que ellos no hicieron, lo cual sigue mermando su salario. Cuestionó las declaraciones del gobernador Silvano Orioles de que no cederá a chantajes ni firmará minutas, pero ahora luego luego responde a los normalistas, que son como filiales de la CENTE. Por todas estas inconformidades, esta agrupación sindical perteneciente al Sindicato de Trabajadores de la Educación definirá el 3 de mayo próximo qué acciones de presión llevar a cabo para entregar a gobierno plego petitorio que contiene la exigencia de que la administración silvanista les devuelva el dinero correspondiente al gravamen a la prima vacacional. Teresa de la Torre, respuesta.